¿Qué te deja? Es un enfoque reduccionista que centraliza el uso de la fuerza y que cuando hay interpelaciones lo que interpreta es que se le está pidiendo que no use la fuerza, nadie le ha pedido que no use la fuerza, ya se lo dijo Sicilia, se lo hemos dicho por años, nadie le ha pedido que no use la fuerza, lo que se le ha pedido es que se genere una estrategia de intervención integral que modifique el tejido social y de eso el gobierno federal no entiende las cosas. El presidente cree que incrementando la inversión en educación y en salud, que por supuesto es aceptable y loable hacerlo, cree que por solo hacerlo el tejido social se reconstituye. El tejido social se reconstituye a través de intervenciones focalizadas, desde políticas integrales y transversales. Este es un poco raro el lenguaje, pero lo que quiere decir es que las comunidades se reconstruyen de abajo hacia arriba y el presidente tendría que estar conduciendo un liderazgo de reconstrucción de las políticas frente al tejido social. Con el uso de la fuerza como un mecanismo de auxilio, pero no como un mecanismo centralizado en el uso de las políticas. Entonces, tengo un muy mal sabor de boca saliendo porque lo que creo es que no tenemos alternativas generadas a partir de hoy. Se va a crear una comisión de seguimiento, vamos a ver, pero yo no veo alternativas de fondo en donde ponga en la mesa el gobierno federal una revisión profunda de su política y particularmente de la calidad de sus instituciones. El presidente parte del supuesto de que el problema en las instituciones no está en el gobierno federal y hoy vimos que sí está en el gobierno federal. Las documentaciones que yo recibo regularmente de sociedad civil es que hay problemas severos en la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal. Mientras no exista una rectificación o una actitud que permita una revisión profunda, no veo una alternativa colectiva. Ahora, enfatizo la propuesta que hace Sicilia que tiene que ver con el auditor independiente de la policía. Es una propuesta en la que nosotros creemos, es una propuesta que hemos compartido con ellos desde INCIDE. Y el presidente dijo que lo va a estudiar, no es la primera vez que llevamos la propuesta al presidente, vamos a seguir empujándolo. Esta es una figura que no se conoce en México, es un órgano autónomo que tiene la capacidad por autoridad de investigar al interior de la propia policía. Este es un asunto toral, hay que crearlo, hay que crearlo con un órgano de gobierno que tenga ciudadanos. Lo hemos estudiado, estamos convencidos que puede ayudar a sanear, empezando por la Policía Federal. Si la Policía Federal es un proyecto de futuro que puede funcionar de alguna manera, necesita equilibrios y contrapesos. Entonces, esa es mi opinión. Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Gracias. Que se ve muy bien. Gracias por estar. Bye. Gracias. Oye, me estoy llevando un cable que no creo que se me haya salido. No es mío. Gracias. Siempre nos pasa bien.